Buenísimo, buenísimo, porque hubo mucha gente, porque el clima acompañó, cuidó el hombro, señor. Y aparte porque, bueno, teníamos muchas ganas de venir. Cuando se trunca por algún motivo nos quedamos con la gana y queremos seguir, queremos venir y queremos hacerlo mejor todavía. ¿Cómo se viene la expectativa para este nuevo disco? Yo creo que está, mirá, ya el disco arrancó muy bien, arrancó muy bien de venta, arrancó muy bien en cuanto a las críticas. Lo importante es que este es un disco que a mí me satisface por todos lados, en lo personal y en lo humano, y sobre todo en lo profesional. Hace muchos años que vengo preparándolo, la posibilidad de juntarme con gente como Santana, como Carlos Vives, como ese Cedic Amargo, Jean Marco, que fue uno de los productores, junto a Matías Zapata, hace también que uno sienta que el camino que va dando cada vez es como más firme, el pasito que va dando. Quiero ir un poquito a vos por el tema de la tele. Contanos qué soy bien elegido de este año. Muchos no me dejan contar, lo único que te puedo decir que muy pronto, como dice Marley, que lo que ya se dijo se puede decir, muy pronto elegidos por Telefeo, obviamente va a empezar este mes, el mes de abril, lo que vamos a hacer es un reality que ha tenido mucho éxito en el mundo, es un formato israelí, no es la voz, quizás tenga condimentos de distintos realities que ya se han visto, pero la verdad es que es algo curioso. No te puedo decir que está Axel, que está Miranda, que está el Puma, ¿verdad que te dieron la nota por esa buena foto? Que si no, no se puede enfocar así. No se puede partir del penal y atajarlo. ¿Y cómo es? ¿Qué más? El Puma, ya te nombré los Mirandas, está Marley conduciendo, y que la verdad que ya hemos estado en reuniones, me parece que es la apuesta fuerte, te la parís redondeando. Bueno, ante la candidatura a tu papá, ¿no?, de acá en la provincia, ¿tuviste alguna propuesta política? Sí, yo la vengo, yo a mí me propusieron, pero hace bastante tiempo ya me vienen proponiendo, pero bueno, yo me dedico a esto, yo me dedico a cantar. Mi viejo, desde que yo tengo uso de razón, siempre fue un tipo inquieto, estuvo siempre en política, siempre militó, me parece bárbaro, y él decidió meterse, él es de los que piensa que hay que meterse para, que hay que actuar, digamos, que es la manera después de poder también mejorar las cosas, y que es más fácil criticar desde la pasividad, y creo que razón no le falta. Yo, digamos, lo apoyo, como dije en varias notas, para mí es mi viejo, ¿viste?, y además lo conozco, es un buen tipo, lo voy a apoyar, pero trato de que las cosas no se mezclen. Yo sé que es inevitable para ustedes, para la prensa, que siempre cuando veo que va a un programa de televisión titulan El Padre de Soledad, es inevitable, pero yo quiero que quede bien claro que él, además de que fue como casi mi inventor, él es Omar Pastoruti, que tiene ya una entidad propia, y que además tiene una inteligencia propia. En mi caso, yo dedicarme a la política, qué sé yo, yo soy una persona demasiado sensible, no digo que no, porque nunca sabés la vuelta que da la vida, la verdad es que nunca me gusta dar no rotundo nada, pero yo me dedico a esto y es lo que sé hacer, otra cosa no, y no estoy preparada para otras cosas, así que me halaga que me inviten, porque está bueno que las encuestas te den, porque habla de que la gente, no sé, te ve bien de alguna manera, pero no es lo mío.